En un encuentro entretenido, Tigre igualó sin goles aquí en Floresta frente al equipo de All Boys. Quizás merecía algo más el conjunto de Fabián Alegre porque contó con las mejores ocasiones y cimentadas en la figura que tuvo el equipo local, en este caso Nicolás Cambiazo, mediante el cabezazo de Gabriel Peñalba que fue contenido por el arquero y también en una muy clara que tuvo el Pepe San sobre el final del partido. Tigre al campo de juego en el Estadio Malvinas Argentinas en la cancha de All Boys en Floresta. El equipo matador que llegaba tras ganarle a Arsenal de Sarandí el pasado día domingo. Y el Albo en el campo de juego, en los promedios 6 puntos por debajo de Tigre, necesitado en ganar. El equipo local lo vemos a Alegre con Luke Canchero, pero con la gorrita siempre. Y Falcioni no tan canchero, pero es un técnico reconocido. Silvio Truco da la orden y comenzó el partido en Floresta. Al Boys recibía a Tigre, duelo clave pensando en los promedios. Primera jugada para Tigre que monopolizaba la pelota, le quedó el balón para Castaño. Abre para Leone Tigre que avanzaba en los primeros minutos, lo busca abajo a Hanson. Hanson, cambiazo, se queda con la pelota, increíble, de milagro. El arquero de Albois se quedó con el balón y atacaba Albois, pero de contra, pelotazo largo para Tigre. Buscándolo a Pérez García, durmió Ferrari, se venía Pérez García, mano a mano con cambiazo. Pérez García, cerquita del palo derecho de cambiazo. Se salvaba al equipo de Floresta, ya era más Tigre. Ya merecía la apertura al marcador, ahí vemos el pelotazo largo, la pifia de Ferrari. Y cómo Pérez García, cara a cara con cambiazo, la tira afuera. Y por eso Alegre se preocupaba. Muchachos, vamos a meter la que tengamos. Que el público local se va a desesperar y va a insultar a Falcione. Que ya lo vemos preocupado. Y Tigre seguía atacando. Era más que el equipo local. Pérez García con la pelota, toca abajo para justamente Hanson. Pérez García con derecha. Arriba el travesaño, ya eran los últimos minutos del primer tiempo. No era una llegada clara, pero sí importante para el matador. Uno de los pocos avances para el boys. Pelotazo largo por el segundo palo. Colazo, lo que desperdició. García miraba y cubrió el primer palo. Ahí vemos en la repetición el gol que erra el ex Boca. En el arco también un ex Genese. Poco público en el estadio Malvinas Argentinas. Segundo tiempo, penal. Penal para Toraza. Que cobra el árbitro Silvio Truco. Vemos, claro, penal de Paparato. Finalmente Truco amonesta, no a Paparato, sino a Toraza por simular. Entiende Truco. No cobró penal, que era claro para el equipo local. Y Pérez García que avanzaba para el matador buscando la victoria. Remate abajo. Le quedó la pelota para Cambiasso. Dio rebote. Un rebote largo de Cambiasso, pero evitando la apertura del marcador para Tigre. Y Tigre que buscaba. Tigre que tenía la pelota. Centro de Leone para la cabeza de Godoy. Gol. No, Cambiasso lo que evitó. Increíble, impresionante, espectacular, magnífico. Lo único, extraordinario, lo de Cambiasso y todos los calificativos que quieran para esta tajada del arquero de Albois. Y Tigre buscaba ganar. Le quedó la pelota para Arzura. Arzura para Bordacar. Remate de Arzura. Era un penal en movimiento. Y Cambiasso nuevamente se quedó con la pelota y con los pies. Envía el balón al tiro de esquina. Se terminaba el partido. Tigre merecía ganar. Uno de los últimos avances. Le quedó la pelota para jugador Pérez García. Pérez García. Mirazán, gol. A lo que rozan. Ay, por favor, Pepe. Lo querraste, lo que desperdiciaste, lo que te comiste, lo que te devoraste. Y Tigre que seguía buscando la apertura del marcador. Ya se terminaba el encuentro. Minuto 46, segundo tiempo. Le quedó la pelota para Leone. Saca a Ferrari. Pérez García, Pérez García, Pérez García. Qué bien enganchó. Pérez García con derecha. Se le mete. No, qué cerquita que pasó el palo izquierdo. Cambiasso. Se termina el partido. Minuto 46, segundo tiempo. Decretó el final. Finalmente a los 48. Silvio Truco. Empataron en Floresta. Al Bois y Tigre. 0-0. Buen punto para Tigre. Pero con sabor amargo porque mereció ganar. Y hasta, por qué no, golear en un partido clave. No, me gustó. La verdad que me gustó cómo jugamos. El primer tiempo un poco cerrado, quizás, para los dos equipos. Hubo una o dos situaciones de gol. Creo que tuvo Matías Pérez un mano a mano claro para nosotros. Ellos también tuvieron alguna de mato. Y el segundo tiempo creo que fue todo nuestro. Las situaciones más claras las generamos nosotros. La verdad que es una lástima. No nos podamos llevar los tres puntos de acá. Tuvieron el dominio del partido. Quizás le faltó profundidad y definición. No sé si el dominio del partido. Ellos juegan bien también en la mitad de cancha. Y generan buen fútbol. Y terminan por ahí profundizando, tirando centro. El dominio del partido fue, creo que, parejo. Pero las situaciones más claras las generamos nosotros. Sin lugar a duda. Y lamentablemente no nos pudimos convertir. Como te dije, teníamos la diferencia de seis puntos. Si hubiésemos ganado nos íbamos a nueve. Ya estábamos tranquilos. Pasábamos a Racing. Era importante ganar hoy. Y aparte por lo que representa el Bois para Tigre. Que es un clásico. Es un lindo partido siempre que tenemos contra ellos. Y bueno, nada. En esta cancha se nos hace difícil ganar a veces. Sí. Un partido en un principio difícil. Pero creo que Tigre fue mejor hoy. Un partido peleado. Pero en situaciones claras. Si te podés acontar. Creo que tuvimos cinco o seis muy, muy claras. Sinceramente, hoy nos vamos un poco amargado. Porque creo que era un partido que podíamos haber conseguido los tres puntos. Más que nada sobre el final. Los últimos 10, 15 minutos tuvimos tres situaciones muy, muy claras de gol. Pero bueno, son partidos y lo importante es que seguimos sumando. En los últimos partidos se vio un equipo. Se dejó una imagen. Sacamos varios puntos. Así que hay que seguir por esta senda que no va a hacer salir de ese lío que es el tema de los promedios. La verdad ni me lo puse a pensar. Estoy pensando en los goles que nos comimos. Uno mío y uno de Pepe. Que nos podrían agarrar los tres puntos. Creo que hicimos bien en jugar un poco con la desesperación de ellos. Que estaban a seis puntos abajo de nosotros. La gente los empujaba. Pero de última seguimos manteniendo la distancia. Nosotros queríamos ganar, sinceramente. Y irnos a nueve. Pero si no se podía ganar, había que no perder. Y estuvimos muy cerca de ganarlo. Nos queda la sangre en el ojo de los dos goles que nos ramos. Uno el mío y uno el de Pepe, te repito. Creo que lo podríamos haber ganado tranquilamente. Al Chapo lo conozco de inferiores. Entonces sé que si le tiro una pared y me la devuelvo redonda. Lo hice. Y me la devuelvo redonda. A lo mejor me apuré en definir. Pero a mí me decían los chicos que a lo mejor no había definido tan mal. Porque el arquero fue para otro lado. Tuvo la suerte de sacármela con los pies. Cambiás a ser un gran arquero también. Hay que darle mérito. Pero creo que tuve un poquito de fortuna él al sacármela con los pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!